Hola queridos amigos, estamos a punto de comenzar la Semana Santa y quisiera darte algunos consejos que puedan ayudarte a vivirla de manera más profunda. En primer lugar te sugeriría que hagas de lado todo aquello que pueda distraerte de Cristo, es decir, que pueda hacer que tu atención se centre en algo diferente de Cristo. Te sugeriría por ejemplo hacer de lado al menos en los días del trido pascual, jueves, viernes, sábado, domingo, hacer de lado por ejemplo redes sociales. Sé que podrías estarlas usando para cosas muy buenas, pero considera esto, la iglesia creció y se santificó mucho por más de dos mil años sin redes sociales, porque no va a poder hacerlo Cristo por unos días. Dejar de lado por ejemplo todos aquellos programas, series, cosas que quizás nos gustan y no son malas, pero que pudieran distraer nuestra atención. Te sugiero también que puedas vivir profunda y plenamente las distintas celebraciones litúrgicas que tiene la iglesia para estos momentos. Digamos que por medio de estas celebraciones la iglesia nos va mostrando la importancia de cada momento, que es lo que Cristo va ofreciendo por nosotros. En primer lugar vivir el Domingo de Ramos. Este día es en el cual nosotros conmemoramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. ¿Y qué nos puede decir esto en nuestras vidas? Así como Cristo entró triunfante a Jerusalén, fue recibido con palmas y con aclamaciones, de la misma manera dejemos que Cristo entre en nuestros hogares y dejemos que Cristo entre en nuestros corazones. Que esto sea lo que nos recuerda este día. Más adelante tenemos la misa crismal. Normalmente se celebra los jueves, pero como algunos sacerdotes viven en comunidades lejanas, algunos obispos las mueven para el día miércoles o para el día martes para darles tiempo de regresar. Es una misa muy bonita. Los sacerdotes renovamos nuestra obediencia al obispo y también se bendicen los santos óleos y se consagra el santo crisma. Posteriormente se tiene la misa del jueves santo del lavatorio de pies. En ella recordamos la institución de la eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Recordemos que Cristo siendo Dios se hizo pequeño, se hizo hombre y lavó los pies a los discípulos y nos mandó a hacer lo mismo. Si Cristo siendo todopoderoso se hizo pequeño para servirnos, ¿yo por qué no voy a servir a los demás? El amor al prójimo se expresa en el servicio. Hagamos de lado nuestros aires de grandeza y no tengamos temor en servir a los demás, servirlos con amor. Posteriormente el viernes santo, aunque se centra mucho en el Viacrucis, y no que esté mal, yo invito a que se vaya al Viacrucis, pero no olvidemos que la celebración litúrgica de ese día es la adoración a la Santa Cruz. En ningún lugar del mundo se celebra la Santa misa. La celebración de ese día lo que nos hace es mostrar el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que Cristo hizo por amor a nosotros y disponer un momento para adorar la Santa Cruz, que es el signo más grande del amor de Dios. Posteriormente el sábado, el sábado santo en la mañana, es un momento de recogimiento, es un momento de espera, no es un momento de diversión. Cristo no ha resucitado todavía, entonces debemos guardar ese recogimiento y preparar la vigilia pascual, que es algo hermoso. Yo invito a que asistan, asistan con familia. Es cierto que pudiera ser un poco pesada porque es en la noche y es larga, pero por ejemplo, si sabemos mostrar a los niños pequeños esos signos con profundidad, es posible que puedan tener una atención especial. Sugiero por ejemplo comprarle a los niños su sirio, explicarle los signos, que vayan viendo los signos que va haciendo el padre al marcar el sirio para que vayan comprendiendo y decirles que ese sirio lo guarden porque es el sirio que ha sido encendido con la luz de Cristo y que después lo utilicen para momentos especiales, cuando hay algún problema, cuando hay alguna dificultad, cuando hay alguna cuestión importante, encender el sirio para hacer oración. Dar también una breve explicación de la historia de la salvación para que las lecturas tengan sentido. Vivir esta vigilia de manera muy profunda, como diría San Agustín, es la madre de todas las vigilias. Y finalmente tenemos el domingo de resurrección. En el día en que conmemoramos cómo Cristo triunfó, Cristo venció a la muerte. Y esto cómo puede entrar en nuestras vidas es tener presente que Cristo es más poderoso que la muerte, Cristo es más poderoso que el pecado. No hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Y si tú le dices que sí a Cristo, le permites que entre en tu vida, no va a haber nada que te destruya, no va a haber nada que te hunda, no va a haber nada que haga que tu alma se pierda. ¿Por qué? Porque está protegida por el más poderoso. Esto no quiere decir que va a ser fácil, porque sí, Cristo nos manda a seguirlo en la cruz. Pero el triunfo de la vida eterna está asegurado si nos mantenemos fieles a Cristo. Junto con eso, pues invito a vivir estos actos de devoción también propios de la Semana Santa, como son el Viacrucis, como lo había dicho, la visita a las siete casas, el Rosario del Pésame a la Virgen, la procesión del silencio, las siete palabras. Todo eso es algo muy bueno que podemos vivir. Y finalmente te invitaría, en cada acto litúrgico, revisa, busca, hacer énfasis en esos signos del amor de Cristo. Cristo murió por ti, Cristo entregó la vida por ti. ¿Por qué? Porque te ama a ti y te ama de manera personal y por eso estuvo dispuesto a entregar la vida por ti. Busca en cada momento de la Semana Santa encontrar esos signos del amor de Cristo hacia ti. Pues queridos amigos, les invito a compartir este mensaje y les mando mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Viva Cristo Rey.